A trabajar, adelante, vamos, bien, mejor comencemos con esa pared Haz un plano y síguelo, luego escoges el color La inteligencia hay que usar para construir Sueña que será real y empieza a trabajar Tú y yo vamos a construir Así harás tus sueños realidad Y aquí depende de ti Que nuestra obra llegue a su final Solo faltas tú Si haces una medición, necesitas precisión Con un clavo y un martillo tú lo lograrás Si lo sientes de verdad, empieza a ayudar Tú y yo vamos a construir Y así harás tus sueños realidad Y aquí depende de ti Que nuestra obra llegue a su final Solo faltas tú La, 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 la Tú y yo vamos a construir Y así harás tus sueños realidad Solo faltas tú Sí Muy bien Se acabó el descanso Volvamos a trabajar De acuerdo Entendido Uyuhum 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 Uyuhu Uyuhum